Bueno, muy contento, ya le dije, darle las gracias a la directiva del club, a la alcalde, por más que todo por la amistad también, a Dr. Ape y a Elmer. Yo creo que son personas que han hecho que el deporte aquí en Bayupar crezca un poco más. Ojalá esta terminación del remate del torneo siga tan bien como viene, que podamos entrar a las 8 y de ahí para allá comienza uno de cero y que podamos tener esa dicha fortuna de que el equipo esté donde todos queremos que esté, que esté en la A, como se lo dije una vez, eso produce más que todo empleo porque un equipo en la A genera muchas cosas, genera... Turismo. Todo el mundo gana, ganamos nosotros, gana Bayupar y como te dije, contento, contento de estar aquí, feliz, esperemos de que esa felicidad la pueda transmitir dentro del torneo de juego.